Blancanieves es uno de los cuentos más populares. Después de todo, prácticamente todos al menos una vez hemos escuchado la historia, pero asimismo oculta muchas particularidades que podremos ver hoy. Bienvenidos a XTTB. Hoy te traemos 10 hechos curiosos de Blancanieves y los 7 enanitos. Número 10. Blancanieves. Una producción arriesgada. Llevar a la gran pantalla el cuento de Blancanieves era el sueño de Walt Disney, pero su producción sin duda fue un trabajo arriesgado, ya que si la película fracasaba, el estudio se iba a pique completamente. En aquella época, hacer un largometraje animado era algo absurdo. Todos pensaban que Disney estaba loco. De hecho, llamaban a la película la locura de Disney. Los pesos pesados de Hollywood no creían en el futuro de la animación. ¿Quién iba a pasar una hora en una sala de cine viendo dibujos animados? 5 o 7 minutos era suficiente. Para que hubiese una broma por minuto que asegurase las carcajadas. Pero no solo eso, creían que los colores brillantes acabarían afectando a los espectadores negativamente. Por aquel entonces, Disney había acostumbrado tanto a la crítica como al espectador al humor de sus silly symphonies. Por lo que quizás con Blancanieves y los 7 enanitos esperaban algo similar. Pero Disney, que era un gran visionario, siguió una narrativa diferente con todo tipo de matices emocionales que fue todo un éxito. 9. Fue una costosa superproducción. Cuando Disney comenzó con la producción de Blancanieves y los 7 enanitos, iba calculando el presupuesto, pensando que tendría suficiente para sacarla adelante. Pero conforme se iba desarrollando e iba buscando su perfección, se iban quedando sin dinero. Por ello, su hermano Roy Disney, el encargado de las finanzas del estudio, le sugirió a Walt que enseñase la película a los bancos para conseguir financiación. Debían ver dónde iban a invertir el dinero. Walt, que era capaz de vender todo lo que se propusiera, invitó al ejecutivo del Bank of America a una proyección de las pruebas a lápiz de la película. Bocetos estáticos y como todavía no había BSO, era el propio Walt Disney quien decía las líneas o cantaba alguna de las canciones. Ya se podrán imaginar cuál fue el resultado. 8. Una modelo real. Esta es la primera vez que los animadores debían dar vida a un personaje humano como era Blancanieves. Así que para poder captar los movimientos y las expresiones faciales de la forma más realista posible, Walt contrató a Mark Champion como modelo de movimiento. Y fue aquí cuando comenzó a utilizarse en el estudio este método de animación, que traer modelos en vivo al estudio se convirtió en una técnica estrella a la hora de conseguir el movimiento más realista posible. Ya fuera la hora de animar un ciervo, como Bambi, un león, el rey león o a una niña inmersa en un país maravilloso, como sería Alicia en el País de las Maravillas. Hablando de los modelos reales, saben que tanto el personaje de Blancanieves como el de la reina malvada están inspirados en actrices de la época. La princesa está inspirada en Janet Gaynor, mientras que la reina es una combinación entre Greta Barbo y Joan Crawford. Número 7. Inspirada en lugares reales. ¿Les ha resultado familiar en algún momento el castillo de la reina malvada de la reina Greenhilde? Puede que alguno de ustedes sí, ya que para crear dicha obra arquitectónica, los animadores de Disney se inspiraron en el Alcalzar de Segovia. Pero este no fue el único lugar real en el que se inspiraron, ya que para recrear a los árboles del bosque que intentan atrapar a Blancanieves, se basaron en los Garry Oag, que se encuentran al sur de la isla de Vancouver, Colombia Británica, en Canadá. Número 6. Voces únicas. Para poner voz a la reina malvada, Walt Disney contrató a la actriz Lucille Laverne. Pero a la hora de interpretar a la versión anciana de la reina, necesitaban que su voz fuese más rasposa y antigua, por lo que a los animadores no les terminaba de convencer. Así que Laverne salió un momento, después regresó y clavó la voz de la vieja bruja. Cuando le preguntaron cómo lo hizo, ella simplemente respondió, me he quitado los dientes. En lo que respecta a la voz de Blancanieves, Disney quería que fuese algo único y especial, por lo que mantuvo a la actriz Adriana Cacelotti con un contrato muy estricto, por lo que nunca más tuvo un papel de canto real en una película. Número 5. Los verdaderos motivos de la reina malvada. Tanto en el cuento original de los hermanos Green, como en la película que finalmente nos regaló Disney, la furia de la reina malvada y el motivo por el que quiere matar a Blancanieves es por ser la doncella más hermosa del reino. Y claro, no puede haber mujer más hermosa que la reina Greenhilde. Pero en un principio la idea era darle otros motivos a la reina para querer asesinar a Blancanieves. La reina Greenhilde tendría la intención de casarse con el joven príncipe, pero éste habría rechazado su propuesta de matrimonio y supuestamente se habría mostrado que la reina ya habría matado a otros príncipes que se habrían cruzado en su camino anteriormente. Número 4. Los tres intentos de la reina. Quien conozca el cuento original de los hermanos Green sabrá que la reina Greenhilde trata de matar a Blancanieves hasta en tres ocasiones, siendo la última en la que salió victoriosa, según creía ella, claro. La primera vez trató de asfixiarla con una cinta, la segunda puso en su cabello un cepillo envenenado y finalmente en el tercer intento le dio a probar una manzana envenenada que ella misma había elaborado. Les hago este repaso porque originalmente pensaban incluir estos tres intentos en la película, pero para agilizar la trama decidieron ir directamente a la manzana envenenada. Si te está gustando el video no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para más contenido. Número 3. La muerte de la reina. La forma en la que se debía representar la muerte de la reina Greenhilde fue un enorme quebradero de cabeza para los animadores. Obviamente no iban a recrear la forma en la que mueren la historia original de los hermanos Greenhilde, ni tampoco veían adecuado que se mostrase en escena cómo moría a manos de los enanos, ya que cualquiera de las dos opciones mancharía la imagen tanto de Blancanieves como la de los enanitos. Por ello finalmente decidieron que lo más adecuado era que muriese a causa de un rayo que cayó sobre ella de forma aleatoria. Número 2. Los Mickey Mouse ocultos o Heiden Mickeys. Aquí comenzó la tradición de incluir mickeys ocultos en las películas de Walt Disney. Y es que a lo largo del film podemos encontrar un par de ellos. El primero lo vemos aparecer cuando Blancanieves está limpiando las escaleras del castillo y el siguiente Mickey lo tenemos en las burbujas que genera el hipo de Mudito. Si eres capaz de encontrar algún Mickey Mouse más oculto en la película les invito a que lo compartas en los comentarios. Número 1. Basada en hechos reales. El origen del cuento reside en la historia real de la princesa alemana María Sofía Margarita Catalina von Ertal, a la que se le conoce como la Blancanieves de carne y hueso. Era hija del príncipe Philipp Christoph von Ertal. Y pese a que se caracterizaba por ser una muchacha dulce y caritativa querida por todos, la verdad es que la vida no le había sonreído mucho. A causa de la viruela que sufrió siendo niña se quedó parcialmente ciega. Y por si esto fuera poco, su madre murió cuando ella apenas tenía 12 años. Tan solo un par de años después, su padre volvió a casarse, esta vez con la condesa imperial de Reichenstein, Claudia Elizabeth María von Beningen. Parece ser que a la condesa no le agradaba mucho a la pobre María Sofía, a la que dicen que maltrataba. Además, la condesa tenía dos hijos fruto de su matrimonio anterior, a los que obviamente dedicaba su tiempo. La joven princesa jugaba con los niños que trabajaban en las minas de la zona, que eran muy menuditos, bajitos y llevaban gorros para evitar hacerse daño en la cabeza por si daban algún golpe. Lo cierto es que la salud de María Sofía era frágil, pero no consta que fuese envenenada o asesinada. Y ya para terminar de rizar el rizo, también existió un espejo parlante, que simplemente se trataba de un juguete acústico que se fabricaba en Glor, ciudad que precisamente era hermosa por su manufactura de espejos y cristales. Si te gustó el video te invito a que te suscribas, te des like y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!